Con la nostalgia que resuena en las cuerdas, con la melancolía que hace eco en el alma, y con la sensibilidad que hereda de la tradición familiar. Así fue como Sara Correia llegó desde los tres años a las casas de Fado, de la mano de su tía, la fadista Joana Correia, con quien a los diez años ya cantaba los fines de semana. Sara Correia se presenta por primera vez en el Festival Internacional Cervantino para ofrecer un espectáculo vocal que combina el Fado con el pop. Yo tengo 27 años y tengo una manera de estar diferente de lo que se vivía a 50 o 60 años atrás en el Fado. Por tanto, yo he comenzado a cantar mucho en la vida con las referencias muy grandes en Portugal y eso me trajo una maleta muy grande para la vida y para crecer en cuanto artista. Pero yo acredito que se puede hacer cosas diferentes y siendo, tendo por toda la Portugalidad la voz. Sara Correia se formó también con Armando Tavares y se inspira de fadistas como Amalia Rodríguez, Herminia Silva, Fernanda María o Beatriz Daconsensayo. Amalia Rodríguez, también no lo conseguía explicar. Yo pienso que el Fado se puede traducir cuando se escucha y se ve la persona cantando y las emociones que se pasa cantando, porque es muy intenso y la emoción pasa para las personas. Fado, Fado es una música triste, dramática y con dolor. Esta es la música, pero yo creo que los portugueses son un poquito así también. Y eres la nuestra cultura. En Du Corazón, su reciente producción discográfica lanzada en septiembre, Sara Correia realiza un dueto con Antonio Zambujo, quien a su vez se presentó en el Festival Internacional Cervantino en 2013. Cantantes ambos que representan la nueva estirpe del Fado en el mundo. La primera cosa que se tiene que hacer es cantar con verdad. Y lo Fado es una cosa que está ahí, que ya fuera a muchos lados del mundo. Yo he dos años estuve en Corea del Sur, estuve en la India, en todo lado. Yo acredito que Fado ya está ahí, es una cosa global, cada vez más. La presentación de Sara Correia será transmitida el sábado 17 de octubre a las 18 horas en el sitio electrónico del Festival Internacional Cervantino. Noticias 22, Víctor Gaspar. Morenboa.